Javier Milei quiere destruir el sistema científico y tecnológico argentino. Si no, no hay modo de explicar el ataque sistemático a todas las instituciones que conforman ese sistema científico. Las universidades públicas, el CONICET, la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, el INTA, el INTI, el Programa Nuclear, el Programa Aeroespacial, la producción pública de vacunas, desprecia todo, desfinancia todo. Lo considera improductivo. Para su visión del mundo, la ciencia es un gasto y no una inversión. En el primer semestre del año, la ejecución presupuestaria del sistema científico cayó un 30,41% en términos reales. El CONICET es el que menos cayó, con algo más de un 15%. La Secretaría de Ciencia y Técnica, lo que hasta diciembre era ministerio, es la que más pierde, con un 94,2%. Todo el sistema pierde. Las universidades públicas nacionales, un 85%. El INTI, un 23%. La Comisión Nacional de Energía Atómica, un 32%. Y la actividad espacial, un 41%. Una verdadera catástrofe, un suicidio, pero basta de números. Rebobina, volvamos al principio. Javier Milei quiere destruir el sistema científico y tecnológico argentino. ¿Lo hace gratis? ¿Lo hace solo para bajar el gasto público? ¿O lo hace para favorecer intereses particulares? Hay dos maneras de calificar esta política. Es la entrega de nuestra soberanía y al mismo tiempo una flagrante traición a la patria.